Venga, venga, dice No, no lo pueden tapar, que se pueden Que esto no se accede, que tal Y ahora la contra de hoy no me dio pa' Y tú que me decías que ella no servía Que te creías que ella no venía Y pues aquí está la mía Y no te voy a hablar de tontería Voy a llorar a los que pensaron que el diosco se me caía Sus opiniones son manipuladas por noticias Por eso el que cuando me ves me miran con malicia Yo sé cuando más los ojos se quedan pegados A veces yo estoy yo apagado o medio colorado Pa' señalarme donde esté en carima Sin averiguar que con futiliti lo tienen por encima Y no puedo permitir que me tenga flaco Lo que me acusan de este caso si no soy barraco Sé que hay que no puedo captarles con mi dialecto Porque he estado en la cárcel y no estoy perfecto Y ahora me tiran con un cañón Pero el que esté libre pegado que me suma el primer peño El hecho de que mi problema sea público No quiere decir que fallando soy el único Si la diferencia entre usted y yo Es que mi cosa la riega la coman y las tuyas no Bregas con piso que sale de los huesos malceso Póngale en el templo que le voy a dar por queso Y te confieso que con mi tirito está tan lindo que la adheso ¡Vamos! 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 No puedo tapar, que se duelen, que todos se acceden, vale Y ahora la concha de quien me va a llevar Seguró la laverde hasta aquí la voy a montar El cielo con la mano no lo puedo tapar Que se duelen, que todos se acceden, vale Y ahora la concha de quien me va a llevar Se me pone el cinturón y se me aguanta Yo no lloro, si caigo me levanto del lobo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo la verdad, me dice que quita Yo no lloro, si caigo me levanto del lobo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo la verdad, me dice que quita ¡Ah! ¡Ah!